Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Bueno, la semana pasada iniciamos una nueva serie que algunos recordarán. Titulamos Orando con los Héroes de la Fe y titulamos ese primer mensaje de la serie La Oración, la Joya Perdida del Pueblo de Dios. En el día de hoy, de manera natural, estamos continuando con la serie. Y esta vez hemos titulado el mensaje Orando con el Maestro, todo en mayúscula esa palabra, porque estaremos orando con Cristo. Y está basado en la oración que todos nosotros conocemos como el Padre Nuestro. En inglés es más como The Lord's Prayer, o la oración del Señor. Pero en realidad, esta no es la oración del Señor, esta es la oración de los discípulos, porque en la misma oración se habla de que nos perdonen nuestras deudas y Cristo no tenía deudas que necesitaban ser perdonadas. Pero así se conoce, esta es una de las oraciones, o la oración más conocida, más famosa, quizás en toda la historia de la cristiandad y de hecho de toda la historia redentora. Para Martín Lutero, esta es la mejor oración que jamás haya llegado a la tierra o que cualquiera pudo haber pensado. Para Calvino, en el Padre Nuestro, el Unigénito de Dios, suple las palabras para nuestros labios, de manera que nuestras mentes no tengan que estar divagando. Y así ha habido una serie de citas, dichas, escritas por diferentes teólogos del pasado. Mi cita favorita es esta, del teólogo puritano Thomas Watson, que dice, la exactitud de esta oración está relacionada a la dignidad del autor. La exactitud de la oración está relacionada a la dignidad del autor. Y Watson agrega, una obra tiene el elogio de su artífice y esta oración tiene el elogio de su autor. De la misma manera que la ley moral de Dios fue escrita con el dedo de Dios, los diez mandamientos, de esa forma esta oración salió de los labios del Hijo de Dios. A lo largo de los siglos, múltiples libros se han escrito, múltiples sermones se han predicado, de hecho, múltiples libros se siguen escribiendo acerca de esta misma oración. Hace apenas tres años, el doctor Al Moller publicó un libro que él tituló The Prayer That Turns the World Upside Down, que en español sería como la oración que voltea el mundo patas para arriba. Apenas hace unos días salió el libro de Kevin DeJone que yo tuve la oportunidad de endosar y su título es simplemente The Lord's Prayer o la oración del Señor y el subtítulo es Aprendiendo de Jesús el porqué, el qué y el cómo orar. Esta oración ha ganado su nombre no por lo extensa que es, no por lo sofisticado de su lenguaje, no por ninguna otra cosa que no sea las grandes verdades que comunica en poco tiempo, en pocas palabras, en contraposición a las largas oraciones y palabrería de los gentiles. De hecho, Cristo les dio a los discípulos esta oración sencilla y corta inmediatamente después que él les había enseñado lo siguiente, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería, por sus largas letanías. Por tanto, no se hagan semejante a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. En otras palabras, cuando vayan a orar, piensen bien lo que van a decir, cómo lo van a decir, porque en realidad vuestro Padre no necesita largas letanías. Sin embargo, para Jesús la oración fue algo prioritario y si lo fue para Él, tú pensarías que tendría que hacerlo para nosotros también en la medida en que tú y yo tratamos de vivir por su causa y vivir para su honor. En el día de hoy, yo voy a tomar esta oración que todos conocemos y la voy a dividir en dos. Vamos a tratar de cubrir la primera mitad de la oración y la próxima semana la segunda mitad. Lo vamos a hacer diferente a como lo hicimos hace 11 años atrás donde tomamos el Padre Nuestro y tomamos una petición por cada mensaje y un mensaje para la introducción incluso. Pero esta vez yo he querido hacerlo diferente y darle una vuelta diferente y un abordaje distinto. Vamos a leer en Mateo 6, del 9 al 10, o 9 y 10. Mateo 6, versículo 9 y 10. Ustedes pues, oren de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Si tú lees la versión de Lucas, el sermón del monte en Lucas probablemente fue predicado en otro lugar porque en Lucas se dice que el Señor bajó al llano y allí le habló a las multitudes y tiene variantes significativas. En la variante o en la versión de Lucas, Lucas comienza en el capítulo 11, versículo 1, diciendo que aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, no dice dónde, pero en algún lugar X, cuando terminó, aparentemente sus discípulos estaban ahí con él, porque dice, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos. Como que no hay descripción de que llegaron los discípulos o él fue donde ellos. Cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Evidentemente, la reverencia con la que Cristo oró, o la frecuencia con la que lo hizo, o el tiempo que pasó orando en una ocasión toda una noche, o la manera como él lo hizo, llevó a los discípulos a concluir la verdad que aunque hemos estado orando, no sabemos cómo orar. Viendo al Señor, oyendo al Señor, nosotros no sabemos. Y a la luz de lo que vimos la semana anterior, yo creo que es posible que algunos hayamos concluido de manera similar, que hubiésemos dicho, la verdad que no sabemos cómo orar. De hecho, no sabemos qué orar. Eso es lo que Santiago nos dice. No tenéis por qué no pedir, si en realidad no saben, no saben cómo orar, porque cuando piden, no saben qué pedir. Cuando piden, piden con deseos, ¿verdad?, para gastarlo en sus deseos. No sabemos por qué orar. No sabemos qué esperar al orar. No sabemos cuándo orar. No sabemos cuál es el propósito de la oración. No sabemos cuándo orar y luego simplemente esperar. Y tampoco sabemos cuándo orar e inmediatamente después actuar. Habiendo dicho todo lo anterior, yo quisiera iniciar con el análisis o la exposición de esos dos versículos. Lo primero que quiero enfatizar es cómo el Señor comienza. Dicen, oren de esta manera. El Señor no dice, oren esto, aunque no estaría mal que lo hicieran. El Señor no dice, esta es la única forma de orar. No, Él no le está dando tanto una oración, le está pasando un modelo, que en este caso consiste en una oración. Oren de esta manera. La pregunta inmediata sería, ¿de cuál manera? ¿Cuál es la manera en que nosotros debiéramos orar? Y yo creo que eso es importante. Todo lo que tiene que ver con Dios es importante. Yo no creo que Jesús estaba diciendo, oren de esta manera porque orar con Dios requiere un formato sofisticado. Pero tampoco creo que Jesús estaba diciendo, pero tampoco importa cómo oren. Es cierto que no hay un estilo, no hay un lugar, no hay una duración y no hay una oratoria. No, eso es cierto. Pero hay una forma. Porque de lo contrario, no diría, oren de esta manera. Quizás una forma de tratar de ilustrar, lo que estoy tratando de decir es, es pensando en ocasiones cuando alguien te dice, mira, mi discrepancia contigo no es en la, no es en el fondo, sino en la forma. En otras palabras, el fondo, en el fondo tú y yo estamos de acuerdo, es la forma como lo has dicho, lo has escrito. Bueno, cuando tiene que ver con Dios, el fondo importa y la forma importa. No las palabras, no el estilo, no la oratoria, no lo sofisticado. Pero la oración de Jesús tiene una forma y tiene un fondo. Y yo creo que eso es importante. Nosotros tenemos diferentes niveles de vocabularios, el Señor entiende eso. Nosotros tenemos diferentes formas de expresión, diferentes formas emotivas y menos emotivas de expresarnos. El Señor lo entiende perfectamente. Sin embargo, todavía, la manera de orar tiene un fondo o contenido y tiene una forma de hacerlo. Y en este Padre Nuestro, en esta oración dada por Dios, tú encuentras que hay una introducción y hay seis peticiones. No al azar, seis peticiones. Tres tienen que ver con Dios y su honor. Y tres tienen que ver con las necesidades de la criatura. Y la manera como yo quisiera iniciar es justamente por la introducción. Escucha la introducción. Padre Nuestro que estás en los cielos. El contenido de esa frase es, como dirían en inglés, es una frase que está loaded con contenido. Está cargada de contenido. Y también tiene una forma. Vamos a tratar de esbozar. Para comenzar, Jesús está tratando de enseñarle algo nuevo en la oración a sus discípulos. Y es que ellos pueden y deben acercarse a Dios llamándole Padre. Como les mencioné brevemente, eso es completamente nuevo. O era en ese momento completamente nuevo para la mente hebrea. Piensa por ahora, entonces, hablando del contenido, Padre. Padre es un contenido. Y la forma, bueno, yo quiero que te acerques a Él con cierta confianza, porque un Padre implica cercanía, intimidad. Implica protección, porque eso es lo que un Padre da. Implica provisión, porque esa es la inclinación natural de un Padre. De manera que cuando vengas al trono de la gracia, eso es como tú debes sentir. Estoy viniendo delante de una persona con quien puedo tener cercanía, que puede ser mi protector, que quiere mi protección y quiere mi provisión. Pero Jesús está enseñando que a la hora de hacerlo, recuerda que si Él es tu Padre, tú eres su Hijo. Pero al mismo tiempo, Él quiere que yo entienda que ese Padre al que yo me dirijo es el Creador, es un Dios trascendente. Padre nuestro, antes de las peticiones, que estás en los cielos. Es un Dios mucho mayor, mucho más allá de todo lo creado, de toda criatura. De manera que como Dios, Él es trascendente. Como Padre, Él es inmanente. No inminente, inmanente. Que implica cercano, íntimo. El profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, nos resume esas dos ideas acerca de Dios. En un solo versículo, en menos de un versículo, de hecho, Él resume lo que es el Dios trascendente y el Dios inmanente. El Dios alto y sublime y el Dios cercano. Porque así dice, el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, yo habito en lo alto y lo santo. Trascendente. Y también con el contrito y humilde de espíritu, inmanente, cercano. Al mismo tiempo que habita en lo alto, habita de manera cercana. La palabra inmanente, eso es lo que implica. Inminente es cercanía cronológica. Cuando algo es inminente que está a punto de ocurrir, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de un Dios que tiene la capacidad de ser ambas cosas al mismo tiempo. Y ahí está en la introducción del Padre Nuestro. Padre Nuestro cercano, que estás en los cielos, su trascendencia. En el Antiguo Testamento, nadie se atrevió, eso era una osadía, dirigirse a Dios como Padre de manera personal. En el Antiguo Testamento que tenemos, Dios es referido, se refiere a Dios como Padre 14 veces, ninguna vez personal. De manera impersonal o como Padre de la Nación Hebrea. Fuera de la literatura bíblica, en el Antiguo Testamento, nadie hace alusión a Dios de manera personal como Padre. Es una irreverencia. Y Cristo está diciendo, ¿Ustedes quieren aprender a orar? ¿Esto es lo que me han pedido? Voy a comenzar por donde debo. Padre Nuestro. Pero en el Nuevo Testamento, Dios es aludido, referido a, como Padre, 275 veces. Algo ha cambiado. De hecho, Jesús, solamente Jesús, el personaje Jesús se refirió a Él como Padre 60 veces, en cuatro evangelios. De manera que ahora, en esta nueva enseñanza que Jesús trae, Él está comunicando algo que el autor de Hebreos dice de forma distinta, que nos acerquemos al trono de la gracia con confianza, claro, porque con un Padre yo debo hacer eso. De hecho, les mencioné el domingo pasado que algunos han dicho que la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento radica básicamente en una palabra, y es la palabra Padre. Como que algo tan trascendental ocurrió que permite que tú y yo podamos ver a Dios como Padre que anteriormente no podíamos. La palabra ahí en esa oración inicial es Abba, es una palabra aramea que implica cariño. Es como la palabra Padre, pero con cariño. Es como Papá. Papá nuestro sería como la idea. Ahora nota que Jesús no llama a Dios Abba e inmediatamente pasa a hacer peticiones, eso sería como inconcebible. Jesús sabe que la criatura tú y yo necesitamos algo y es poder equilibrar la familiaridad del Abba con la majestad o majestuosidad de que estás en los cielos. Yo puedo dirigirme a Él como Padre. Escucha el autor de Hebreo 2.11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto es como ocurre, por medio de la regeneración, Cristo me hizo su hermano. Y por medio de la adopción, Dios me hizo su hijo. ¡Wow! El texto de Hebreos nos dice que Cristo, no se avergüenza de llamarme hermano, piensa por un momento en el peor pecado que tú has cometido. Yo sé que no queremos hacer eso, pero yo quiero hacer lo otro y para hacer lo otro tengo que hacer esto. El peor pecado que yo he cometido, Cristo se para al lado mío y me dice, ¿sabes qué? A pesar de eso, no me avergüenzo de llamarme tu hermano. ¡Wow! ¡En serio! Ni mi Padre se avergüenza de llamarte su hijo. Es increíble pensar que siendo nosotros tan pecaminosos como lo somos, Jesús no se avergüenza de nosotros como hermanos. También es impresionante que Dios me asigne el mismo título de hijo que le asignó a la segunda persona de la Trinidad, al Dios trino, ¿verdad? O la segunda persona del Dios trino que ha existido desde toda la eternidad, que creó el universo. El creador del universo y yo tenemos un título similar, hijo e hijo. Él por la eternidad y yo por adopción en algún momento. Nosotros somos como ese hijo rebelde. Ese hijo rebelde que el Padre ha corregido una y otra vez, que ha sido reprendido, que ha sido disciplinado una y otra vez. Y Jesús corresponde a ese hijo siempre obediente que nunca ha sido castigado ni disciplinado y que la única vez que fue castigado no fue por su pecado, sino por el tuyo y por el mío. ¡Wow! Y esto es lo que Juan 1, 12 y 13 me enseña acerca de la paternidad de Dios y cómo yo llegué a ser hijo. Pero a todos los que lo recibieron, aquí en Jesús, les dio el derecho, es un derecho de llegar a ser, porque no éramos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Antes de creer, tú y yo éramos hijos de la ira y después de creer, hijos de Dios. Pero es más que eso. Porque el hijo adoptado, tú y yo, resulta que vamos a ser coherederos con el unigénito de Dios y eterno hijo. El hijo poseía el reino todo el tiempo. El hijo se encarna, el hijo se ofrece, el hijo nos salva y luego me dice, no solamente te he dado salvación, te voy a dar coherencia conmigo. Romanos 6, 16 y 17. La razón por la que Cristo quiere que yo entienda la paternidad de Dios es porque cuando Adán y Eva fueron expulsados, ¿sabes qué? La paternidad se perdió. Se perdió porque de ahí en adelante los descendientes de Adán y Eva eran hijos de la ira, no de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, solamente aquellos que creen en su nombre, se les dio el derecho de llegar a ser. Y cuando tú no tienes un padre, padres, escúchame, cuando tú no tienes un padre, tu hijo o tu hija crece con inseguridades y temores que van más allá de lo que debió ser. Pero si tú no tienes un padre celestial, las cosas se empeoran, mis inseguridades se multiplican, mis temores se profundizan. Y ahora parte de lo que se supone que ocurra es que cuando yo vengo a la familia de Dios, yo tengo que intimar con Dios, conocerle como un padre, de tal manera que mis temores, mis inseguridades puedan comenzar a mermar porque en él yo he encontrado lo que no encontré en mi padre terrenal y sobre todo cuando ese padre terrenal no ha estado ahí para darme lo que debió haberme dado en el primer lugar porque él tampoco tuvo un padre terrenal que tampoco le dio lo que debió haberle dado en el primer lugar. Pero Cristo está interesado en que yo pueda entender lo increíble que es poder llamar a Dios padre y que yo pueda en esa experiencia de la paternidad comenzar a liberar mis temores y dejar mis esclavitudes a dichos temores. Escucha que él le dice en Mateo 6, 8, su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. En otras palabras, en inglés, chill out. Relájate. ¿Cuál es este afán que si me va a faltar, que si voy a tener en el día de mañana? Tu padre sabe lo que tú necesitas. Mateo 6, 14. También su Padre celestial les perdonará a ustedes sus pecados. En otras palabras, si tú pecaste, todos hemos pecado. Tú sabes dónde ir, al trono de la gracia para que te laven, pero tienes que ir, tienes que pedir perdón. Mateo 6, 26. Vuestro Padre alimenta a las aves y vosotros valéis mucho más que las aves. ¿Cuál es el afán de ustedes? Cerca de qué voy a comer, qué voy a beber. ¿No ha visto las aves, lo bien alimentadas que están? Usted tiene mucho más valor. Vuestro Padre sabe eso. Y Lucas 12, 32. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles del reino. Le dio al Hijo, le va a dar el reino también, lo va a hacer como heredero. Padre nuestro, comienza a relacionarte con Dios de otra manera. Nosotros debiéramos tener presente cuando nos acercamos a ese Dios las cosas que un Padre da, que un Padre es. Porque nosotros tenemos un Padre no terrenal, tenemos un Padre celestial que es bueno, que es fiel, que es sabio, que es eterno, que es bondadoso, que es misericordioso. A ese Padre que es tu oro. Lo cierto es que la naturaleza de la persona a quien tú abordas como Padre, su naturaleza es dadivosa. Él tiene deseos y uno de sus deseos es suplir tus necesidades. ¿Te imaginas? No todos los Padres terrenales tienen el deseo de suplir la necesidad de sus hijos. Y aquellos que tienen el deseo de suplirlas no necesariamente siempre tienen los mejores deseos, la mejor manera de suplirlas. Dios sí. La persistencia de mi oración, el toque continuo en el trono de la gracia no cansa a mi Padre celestial. No hay razón para que un hijo de Dios piense jamás, Dios no me está oyendo, Dios se olvidó de mi petición, Dios no sufre de amnesia. Nuestro Padre celestial cuando te da algo solamente sabe dar buenas dádivas. Yo lo he ilustrado, lo he dicho otras veces, voy a decirlo una vez más, mi diabetes por más de 50 años es una de las buenas dádivas de mi Padre. Yo no tengo que entenderlo, yo es lo que tengo que conocer que Dios es bueno y si Dios es bueno yo no puedo recibir absolutamente nada malo de un Dios bueno. Nuestro Padre celestial es superior a nuestros padres terrenales, así son sus dádivas. Nuestro Padre es tan increíblemente bueno que no solamente me dio a su Hijo, no solamente me dio su Palabra, me dio su Espíritu y lo puso dentro de mí. Jesús dice cuando vayan a orar oren de esta manera. En otras palabras, oren con confianza, oren con fe, oren esperando porque quien lo escucha es Padre nuestro. Ahora Jesús no dice bueno y ahora comiencen a pedir, no, no, antes de seguir para las peticiones, esto tiene un formato, tiene un fondo, tiene una forma que estás en los cielos. Esa frase está ahí para ayudarme a mí a entender que yo necesito hacer esto de forma reverente, de forma honrosa. Esta frase está ahí para poner a Dios en su lugar y ponerme a mí en el suyo, para poner al Creador donde corresponde y a la criatura después. De hecho, esa frase protege a los hijos de Dios porque cuando los hijos de Dios se han olvidado que su Padre es el Dios que está en los cielos, han hecho de ese Dios un Dios pequeño, un Dios liviano, un Dios superficial, un Dios poco santo, un Dios que no lidia con el pecado, un Dios que se hace de la vista gorda con el pecado y por tanto un Dios que merece poco. Pero cuando eso ocurrió en el pasado, Dios tronó desde los cielos y dejó ver que Él sigue siendo el Dios alto y sublime y santo desde toda la eternidad. De manera que esta frase, Padre nuestro que estás en los cielos, protege la integridad del pueblo de Dios. Y es por eso que Cristo está siendo cuidadoso para que podamos entender de qué manera, oren de esta manera, de qué manera yo debo aproximarme a Dios. Y luego Él entonces pasa a las peticiones y la primera de ellas es santificado sea tu nombre. Muchas cosas se han dicho de lo que eso implica. Yo pensé que quizás la mejor manera de resumirlo es haciendo uso de algo que aparece en el Catecismo de Heidelberg. Es uno de los catecismos más famosos de la historia cristiana, un catecismo protestante escrito quizá unos 40 años después de la Reforma por dos hombres, uno discípulo de Calvino, el otro discípulo de Melantón que fue la mano derecha de Lutero y esto es lo que el catecismo dice. Santificado sea tu nombre es como pedir, concédenos ante todo que te conozcamos bien y que santifiquemos, glorifiquemos y alabemos en todas tus obras en las que brillan tu poder todopoderoso, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad y concédenos también para que dirijamos toda nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones de tal manera que tu nombre no sea blasfemado por causa nuestra sino siempre honrado y alabado. De acuerdo con los autores de este catecismo la idea detrás de esta petición es que Dios nos conceda número uno nunca profanar su nombre y por otro lado que nosotros podamos tratar a Dios con pensamientos o con reverencia en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Te imaginas que esa fuera una manera de tú y yo vivir cómo cambiaría nuestros estilos de vida que no solamente mis acciones van a reverenciar el nombre de Dios pero mis palabras también y no solamente mis acciones y palabras pero mis pensamientos que nadie escuche lo van a reverenciar también. En otras palabras que mi vida refleje su carácter, que mi vida refleje su gloria. Y la razón por la que yo tengo que pedir eso es porque tú y yo necesitamos ayuda para santificar el nombre de Dios. Tú y yo necesitamos ayuda y no pequeña si vamos a vivir de esa manera todos los días, todo el tiempo, todas las horas. Y tengo que entender entonces que cuando Dios alude a la santificación de su nombre no es como de la manera que tú y yo pensamos acerca de un nombre. Un nombre no es simplemente como la gente me conoce. En el contexto hebreo no era así, en el contexto de Dios mucho menos. El nombre de una persona con frecuencia hablaba de su carácter, de su esencia, de quién él era, representaba algo que los padres querían que él llegara, que la persona llegara a ser o quizás que ya era. Y tú puedes ver eso a lo largo de la Biblia. Esa es la razón por la que el salmista escribe en el Salmo 138.2 que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra por encima de todo. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque su nombre habla de su esencia, de quién él es y su palabra habla de su autoridad y de su fidelidad. Escucha lo bien que el salmista entendía la importancia que tiene para Dios su nombre y para nosotros también. En el Salmo 25.11 dice, oh Señor, por amor de tu nombre perdona mi iniquidad porque es grande. No es curioso que el salmista no dice, Señor, porque soy criatura débil, emocional, porque estaba bajo presión, porque estaba pasando por un mal momento en mi vida. No, él está aludiendo a su nombre. Por amor de tu nombre. Tú tienes una fama de Dios perdonador, de Dios fiel, misericordioso, bondadoso. Por amor a tu carácter representado en tu nombre, perdona mi iniquidad, ten piedad de mí. Salmo 143.11 Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Señor, he estado en angustia y yo te pido, yo sé que yo soy el culpable, soy el responsable de caer en tal angustia, pero yo te pido que por amor a tu nombre, la reputación de tu nombre, la reputación que tú tienes de Dios que mira con compasión al que está en necesidad, yo te pido que me mires con ojos de piedad. es eso lo que está en el nombre de Dios en la mente del salmista. Escucha como Daniel 9 haciendo una oración nacional por la condición del pueblo en el versículo 19 como dice Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué es lo que Daniel está diciendo? Señor, yo te pido que tú hagas algo por este pueblo, el pueblo ha pecado, el pueblo ha quedado en una condición horrible, merece juicio, pero sabes que el problema es que sobre ese pueblo se invoca tu nombre y cuando los gentiles ven al pueblo sobre el cual se invoca tu nombre y ven la condición que ellos están, ellos no concluyen buena cosa acerca de ti de manera que yo te pido que tú intercedas, que hagas algo por este pueblo por amor de tu nombre, que no lo dejes caído porque el pueblo lo ha dejado caer. Los diferentes nombres de Dios hablan de cuál es la reputación que Dios ha construido para su nombre, Dios ha construido una reputación sobre su nombre, Dios no necesitaba construir una reputación pero nosotros sí, y Dios ha construido una reputación, en un momento dado Él dice que su nombre era Yahweh, en otro momento Yahweh, el Dios autosuficiente, el Dios que no necesita nada ni nadie, Elohim, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que abrió su boca y la nada lo produjo todo, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el nombre preferido en el libro del Génesis, el Dios que no conoce nada imposible, Él ha construido en Él la reputación de su nombre, ¿qué hay en un nombre? El Helión, el Dios, el Dios altísimo, por encima de todo, trascendente, el Olam, el Dios eterno, el Dios sin padre, sin madre, sin origen, que siempre ha existido, la causa de las causas, el Dios que tiene vida en sí mismo, el Dios que nunca ha dejado de ser, no ha habido un solo momento de la eternidad donde Dios no haya sido, el Olam, Dios dio todos esos nombres para que entendiéramos qué hay en un nombre y ese es el nombre predominantemente en el Padre Nuestro es el nombre Yahweh, el nombre propio de Dios, pero todos estos nombres Dios los usó para identificarse con ellos y que yo pudiera conocer algo más de Él. Ese es el nombre que Dios nunca dejará caer, ese es el Dios que cuando una nación lo deja caer, Dios jura levantarlo. escucha en Ezequiel 36, escucha lo que dice Ezequiel, escribiendo desde Babilonia, en el exilio, donde Él, Dios, está dando testimonio a través de este profeta de qué es lo que ha pasado con su nombre y qué es lo que Él va a hacer. Versículo 19 al 23, los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. ¿Por qué? Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Cuando ellos se fueron a las naciones y vivían como paganos y vivían en inmoralidades, la gente los veía y decía, estos son el pueblo del Señor. Tanto así que salieron de su tierra pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros casa de Israel que voy a actuar, no, yo no voy a actuar por ustedes, ustedes no merecen mi misericordia, no merecen mi piedad, no merecen mi perdón, no es por causa de ustedes que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, mi pueblo dejó caer mi nombre y tú ¿qué vas a hacer? Versículo 23, vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones. Yo voy a limpiar mi nombre, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces, las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? Escucha, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Cuando yo juzgue a mi pueblo entre las naciones, entre las cuales ellos profanaron mi nombre, cuando yo los juzgue y las naciones alrededor, vean lo que yo he hecho con ellos, entonces ellos sabrán quién yo soy, porque por el estilo de vida que ellos han vivido, ellos no podrían saber que yo soy, yo voy a levantar mi nombre, entonces. Esa es la petición, Señor, santificado sea tu nombre, permítenos vivir de acuerdo al nombre que se invoca sobre nosotros, no vaya a ser que nos ocurra cosas como ocurrieron con el pueblo de Israel. Y como estas cosas se escribieron para nosotros, viendo el panorama mundial, yo quiero básicamente leerte este párrafo porque quiero ser cuidadoso y no quiero decir una cosa por otra, pero escuche con relación al texto de Ezequiel y a nuestros días. Ese nombre del que estamos hablando es el nombre que la Iglesia de Cristo en algunos lugares ha dejado caer en medio de las naciones en esta generación. Por eso hoy sufre las consecuencias. Cuando una nación y peor aún, cuando la Iglesia en esa nación deshonra el nombre de Dios una y otra vez, Dios le da la espalda a esa nación. Sobre todo cuando esa nación ha sido bendecida por Dios, ha alcanzado un sitial especial entre las naciones como ocurrió con Israel en la antigüedad y luego esa nación decide pisotear los valores de nuestro Dios y sus ordenanzas, Dios le da la espalda a esa nación. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es por accidente que esta petición es la número uno. Santificado sea tu nombre. En el texto de Ezequiel que yo acabo de leer son cinco versículos y en cinco versículos cuatro veces Dios alude a su santo nombre y alude al hecho de que Él va a reivindicar su nombre y uno de los diez mandamientos fue dado precisamente para proteger la integridad del nombre de Dios. Imagina que Dios levanta una nación, le da una constitución, las primeras diez leyes importantes de esa constitución tienen que ver con el carácter de Dios y Dios decide escoger uno de los diez mandamientos para proteger la integridad de su nombre. No tomarás el nombre de Dios en vano. Eso no es simplemente que no jures el nombre de Dios como frecuentemente se ha enseñado. No, 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 no. En el contexto hebreo no tomar el nombre de Dios en vano es no vaciarlo de su contenido. De manera que con frecuencia cuando tú oyes en la radio, en la televisión, en los tweets, en las redes sociales que la gente usa el nombre de Dios pero no vive conforme a la santidad de su nombre han profanado el nombre de Dios, lo han tomado en vano. El peso que esta petición tiene para ser la número uno es que ninguna otra petición será respondida si esta no está siendo llevada a cabo. Si el nombre de Dios no está siendo santificado en mi vida yo no debo contar con que responda ninguna del resto de las peticiones. Es como un hijo que tenga, es como un padre que tenga un hijo rebelde y en su rebeldía él lo bendiga y lo bendiga y lo bendiga y le dé cada cosa que el hijo pida. No tendría sentido, lo está dañando. Santificado sea tu nombre, segunda petición, venga tu reino. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿En el presente? ¿En el futuro? ¿Qué es el reino de Dios? ¿O el reino de los cielos? ¿O el reino de Cristo? La misma frase. ¿Cómo luce? ¿Cómo entro a ese reino? El reino de Dios, de acuerdo a unos diccionarios consultados, representa primordialmente el gobierno de Dios y la autoridad monárquica divina. Es el ejercicio de la autoridad soberana de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Ese es el gobierno de Dios, su ejercicio. En el reino de los cielos, esa autoridad soberana es una sola, se lleva a cabo, se ejerce sin oposición. Aquí debajo, Dios ejerce su gobierno, pero el ejercicio de su gobierno tiene continuamente una oposición, no solamente de parte de las huestes espirituales de maldad, tiene una oposición de parte de nuestras voluntades que continuamente quieren rebelarse contra la voluntad de Dios, que continuamente cuestionan la voluntad de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios hoy en día? Bueno, aquí debajo está en el corazón de cada creyente que ha creído y donde Cristo ha sido instaurado como Señor. Ahí se ejerce, pero se ejerce con oposición, como yo mencioné, oposición de la misma carne, los deseos de la carne están contra el Espíritu. En el corazón del creyente donde anteriormente reinaba el pecado y las tinieblas, hoy reina Cristo y la luz, pero no sin oposición. De manera que por un lado el reino de los cielos es esa realidad ya presente entre nosotros y que se abre paso entre el pecado del hombre y contra huestes espirituales de maldad al presente. El reino está, no es simplemente algo futuro, hay una dimensión futura, pero el reino está, fue inaugurado, de hecho, tú lees en 1 Juan 2, 8, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Es como que el reino de tinieblas está, Cristo invadió el reino de las tinieblas, su luz brilló y nosotros continuamos brillando en medio de la oscuridad, la oscuridad comienza y sigue perdiendo terreno hasta que lleguemos a esta otra etapa final descrita en Apocalipsis 11, 15 donde se dice el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. El reino del mundo, el reino de las tinieblas el reino gobernado por el príncipe de la potestad del aire el reino gobernado por el Dios de este mundo ya no es así ha pasado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. El reino era por los siglos de los siglos. Entonces si el reino es presente y el reino es futuro entonces la frase venga a tu reino tiene como dos implicaciones. Por un lado cuando lo piensas esta es una adoración para nosotros de manera que cuál es la implicación para mí cuando estoy diciendo venga a tu reino si el reino mora el trono está en mi corazón bueno pues es lógico que si el trono está en mi corazón y estoy pidiendo venga a tu reino como que la idea ahí es que el señorío que Cristo ejerce en mi vida continúe ampliándose de manera que no haya áreas en mi vida donde todavía Cristo no reine que no haya deseos que Cristo no sea su señor que no hayan caminos donde Dios donde Cristo no esté dirigiendo y dominando de tal forma que mi manera de pensar cambie mi manera de hablar de exigir de cuestionar de esperar de actuar de valorar de desear de juzgar que todo cambie porque ha sido sometido al señorío de Cristo que haya cada vez cuando yo digo señor venga a tu reino y el reino está en mi corazón bueno si ya está instaurado en mi corazón de que manera que es lo que estoy pidiendo que ese reino se expanda que ese señorío se expanda que cada vez más haya menos evidencia del hombre viejo más evidencia del nuevo hombre que haya menos evidencia del reinado anterior del pecado más evidencia del nuevo reinado que así como tú ves en una tienda que dice ahora bajo nueva administración que tu corazón puedas ir ahora bajo nuevo señorío que no haya nada que no haya duda en la mente de los demás de quien que está en mi corazón que otros no puedan ver mi vida y decir ¿es cristiano o no es cristiano? bueno él dice que es hay una duda de quien es que reina de manera que cuando dices venga a tu reino está aludiendo a una dimensión presente la extensión de ese reino de Cristo aquí en la tierra lo que también implicaría que estás pidiendo de que otros que no son creyentes donde todavía reina el pecado donde el pecado es el que está sentado en el trono de esa vida que entonces Cristo pueda pasar a ser el señor de ese corazón y por tanto en ese sentido su reino sigue llegando sigue llegando hasta que finalmente sea instaurado por completo de manera que esta petición está relacionada a la gran comisión y tiene todo el sentido que si la gran comisión es el último mandato del señor Jesucristo tiene sentido que ese último mandato guarde relación con esta petición venga tu reino y la próxima petición es similar a esta la tercera hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo hay una hay una dimensión de la voluntad de Dios que yo no conozco y si no la conozco no la puedo obedecer simplemente va a ser punto no la puedo oponer porque no la conozco esa es la voluntad a la que Pablo alude en Romanos 11.33 cuando dijo cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos hay una dimensión de esa voluntad de Dios que olvídalo no trata de penetrarla es insondable es inescrutable nosotros no tenemos la menor idea de lo que Dios está haciendo en Ucrania de lo que está haciendo en Rusia no tenemos la menor idea de lo que está haciendo en China con un dictador o lo que está haciendo en Venezuela o lo que está haciendo en Sudamérica con todos estos gobiernos volviéndose hacia la izquierda no tenemos la menor idea no especulemos tú no sabes ni yo tampoco ahora cuando pedimos a Dios que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra estamos hablando de una voluntad revelada estamos hablando de una voluntad que yo puedo oponerme que yo puedo hacer o no hacer estamos hablando de una voluntad que Dios dice bueno ahí está mi voluntad revelada esa es la que tienes que seguir esa es la voluntad que tiene enormes implicaciones para mi vida cristiana y haciendo uso de Thomas Watson en su libro sobre el Padre Nuestro la verdad que estos puritanos sabían cómo pensar tenían el tiempo para pensar pero tenían la mente para pensar tenían la conexión con Dios para pensar y él habla entonces de cómo esa petición tiene detrás la idea de que yo necesito en mi vida una obediencia activa para que podamos hacer la voluntad de Dios activamente que él ha ordenado entonces algo eso es como Cristo en el huerto de Getsemaní hágase tu voluntad y no la mía él está activamente persiguiendo una voluntad revelada que era el Calvario lo tienes de frente y al mismo tiempo hay una voluntad pasiva dice Watson que tiene que ver con el sometimiento de mi vida a las aflicciones que Dios determina para mí y que lo voy a hacer pacientemente de manera que no me voy a revelar no me voy a irar voy a molestar voy a ser como Cristo voy a buscar activamente que pase de mí esta copa pero pasivamente voy a tomarme la copa si es lo que Dios ha decidido Dios Padre ha decidido para mí ahora escuche si su voluntad es buena es agradable y es perfecta si tú la crees porque es que no oponemos tanto a su voluntad porque es que cuestionamos tanto su voluntad porque es que cuando la voluntad de Dios comienza a ocurrir en mi vida porque es que digo no, no ahí si decimos no lo recibo no lo soporto yo creo que tú puedes hacer como dijimos tú puedes hacer un mensaje de cada petición lo hicimos hace 11 años atrás pero le dimos otro giro le dimos otro abordaje esta vez yo he querido unir estas peticiones porque cuando las peticiones son unidas como que adquieren un peso mucho mayor entonces cuando yo estoy diciendo venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos que es lo que estoy que es lo que debiera estar pensando bueno debiera estar pensando como Cristo en el Getsemaní que estaba Cristo pensando bueno la voluntad de mi Padre es perfecta pero como es mi Padre yo puedo con confianza ver si hay un chance Padre es posible que pase de mí esta copa ahí está la idea del Padre con confianza yo te voy a decir como yo siento ahora estoy en angustia mi alma está angustiada hasta la muerte dijo Cristo se lo puedo decir a mi Padre pero como mi Padre también es Cristo está actuando recuerda como ser humano en representación como mi Padre también es alto y sublime pues que se haga tu voluntad y no la mía y yo me someto pasivamente a tus designios ahora para cerrar escucha escucha como Thomas Waxon nos nos anima nos motiva a pensar acerca de la voluntad de Dios para que cuando tú y yo oremos podamos pensar wow esto es esto es lo que estoy pidiendo esto es una petición extraordinaria escuche Waxon escribe el gran diseño de Dios en su palabra cuando tú abres la palabra dice cuál es qué es lo que Dios procura es hacernos convertirnos en hacedores de dicha palabra toda la palabra tiene ese diseño convertirme en un hacedor de su palabra de manera que Dios no va a no va a parar no va a cambiar esa idea número dos la meta de todas las promesas de Dios es llevarme a hacer su voluntad número tres la porción de la palabra que representa una advertencia o una amenaza cuando Dios nos advierte nos amenaza si haces haré tiene la finalidad de alejarnos del pecado y de convertirnos en hacedores de su voluntad otra vez el cuidado providencial de Dios número cuatro que Dios tiene por fin el que lleguemos a hacer su voluntad tú sabes lo que es la providencia de Dios el cuidado que Dios tiene sobre toda su creación pues ese cuidado que Dios tiene sobre toda su creación que lo orquesta todo tiene la finalidad de que yo llegue a hacer su voluntad y eso incluye dice Watson las aflicciones que son enviadas en mi dirección e incluyen las misericordias de Dios tienen el mismo propósito número cinco al hacer su voluntad nosotros mostramos que tenemos amor por Cristo o que no amamos a Cristo porque Cristo dijo si me amáis obedecer mis mandamientos si me amáis obedecer mi voluntad número seis hacer la voluntad de Dios es para mi beneficio en serio pastor porque es difícil no pero es para tu beneficio si la voluntad de Dios es buena es agradable y perfecta como tú piensas que puede ser de otra manera es un beneficio es un bien para ti número siete hacer la voluntad de Dios es nuestro honor es un privilegio un privilegio si es un privilegio si tuviéramos un rey sobre la tierra benevolente bueno justo humano pero dentro de su humanidad un rey bueno de una gran fama con muchos siervos y que entre todos él me llamara o te llamara a ti y te dijera mira tengo una encomienda y yo quisiera que tú fueras el que llevaras a cabo esta encomienda esa es su voluntad y tú saldrías de ahí muy orondo decimos nosotros wow el rey entre toda la gente mira quien llamó mira quien la gente por menos que eso si recibe una llamada del presidente de cualquier hasta de una asociación de banco dice me llamó el presidente Dios te da una encomienda y su encomienda es su voluntad nosotros hubiéramos decir wow es un privilegio que Dios me haya encomendado hacer su voluntad número ocho hacer la voluntad de Dios en la tierra nos hace semejante al carácter de Cristo nos va formando al carácter de Cristo nueve hacer la voluntad de Dios en la tierra nos trae paz en la vida y en la muerte tú escuchaste la gente tiene porque veo pacientes continuamente y la gente tiene todo tipo de ideas cuando está cerca y cuando está lejos de la muerte y la gente comienza a decirte aun cuando no están enfermos yo no quisiera terminar en una cama no porque esa no es mi voluntad o sea no acabamos de aprender que yo no estoy aquí para hacer mi voluntad yo no a mí me da en buen dominicano a mí me da cosa nunca sé lo que es eso que me da cosa me da cosa que otros tengan que atenderme y limpiarme a mí no me da ninguna cosa si Dios quiere que yo sea instrumento para que otros crezcan a la imagen de Cristo y otros tendrán que limpiarme y bañarme y cargarme y alimentarme eso es problema de Dios no mío yo simplemente quiero hacer su voluntad hasta el último día de mi vida la que Él quiera la que sea donde Él quiera porque hacer su voluntad nos trae paz en la vida y en la muerte número 10 reconocemos a Dios como Señor entonces debiéramos hacer su voluntad antes que cualquier otra voluntad cada acto de desobediencia es un acto en contra de la voluntad de Dios y en obediencia a la voluntad de otro y frecuentemente ese otro soy yo cada acto de desobediencia es una oposición a la voluntad de Dios y es un acto que le rinde pleitesía a la voluntad de otros y frecuentemente ese otro soy yo entonces esta es una petición extraordinaria hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos sin oposición por completo con gozo con alegría como se hace en los cielos hermanos si tú y yo podemos entender el fondo de esta oración y la forma de esta oración entonces tenemos un modelo para orar no nos van a faltar maneras de orar formas de orar cosas por las cuales orar no nos vamos a preguntar jamás y por qué Dios no responde mis oraciones y por qué ahora tengo que esperar y cuánto tiempo tengo que esperar y cuántas veces tengo que pedir te estás acercando a tu Padre el Padre sabe el Padre te oyó no se le ha olvidado lo que le dijiste el primer día Padre gracias porque hoy nosotros te podemos llamar Padre cuando éramos enemigos tuyos en el pasado ahora nosotros somos tu hijo y podemos sentarnos a la mesa a comer con tu unigénito de hecho él se fue de esta tierra deseando volver a comer esa última cena próxima cena cuando venga en el reino de los cielos con nosotros para volver a tomar el fruto de la vida le damos gracias Señor porque aún en una oración breve tú nos enseña grandes profundidades del reino de los cielos de ti de mí de nuestra relación contigo conmigo o de ti conmigo te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú nos permita vivir cantando venga tu reino que tú nos permita vivir deseando hágase tu voluntad que tú nos permita vivir santificando tu nombre que tú nos permita orar continuamente y vivir incluso recordando que al mismo tiempo que tú eres nuestro Dios el Padre nuestro también eres el Dios que habita en las alturas que tú eres el Dios Santo alto sublime pero el Dios que desciende y tiene y quiere intimidad con el contrito y humilde de corazón Padre gracias gracias por hacer de nosotros lo que somos gracias por seguir obrando en nosotros enséñanos a orar porque ciertamente todavía no sabemos cómo orar en Cristo Jesús hemos predicado hemos orado su pueblo dice amén amén bendecimos